Es imposible hoy día pensar que las comunidades no se expresen. Yo estoy convencida que la creación, la formación de hoy día de la región nos debe llevar a pensar qué es lo que quieren nuestros ciudadanos, qué es en definitiva lo que pretenden plantear en una nueva estructura regional y territorial. Por tanto, mi apoyo, mi respaldo absoluto a todo este comité pro-comuna de Cachapoal. Se los dije ese día y lo vuelvo a mantener. Hay muchas comunas que hoy día esperan también tener condiciones más equitativas, más igualitarias, con mayores recursos. Lamentablemente a veces los recursos de las comunas grandes hacen imposible que eso ocurra. Yo creo que la diversificación y por supuesto la voluntad de la ciudadanía puesta sobre la mesa, sobre la gestión y particularmente en mi calidad de parlamentaria puede hacer posible el sueño de tantos que hoy día que Cachapoal también sea una comuna independiente. Hay que trabajar mucho, hay que demostrar que podemos ser independientes, hay que demostrar también que hay institucionalidad que respalde aquello y esperamos que el alcalde de acá, Hugo Llegrí, particularmente, comencemos con una delegación municipal en Cachapoal que sería bien importante y con ello avanzar en una estructura técnica también que avale esta petición tan querida que viene hace mucho tiempo ya, ¿cierto?, trabajándose en Cachapoal y que yo por supuesto adhiero y que espero tener buenos frutos en la medida que trabajemos en la instalación primero de la provincia y por supuesto en las nuevas comunas que van a formar parte de la provincia del pueblo.